Vale, empezamos, ¿vale? A ver, fue lo primero que se me ocurrió. No, pero entonces me da por la mierda. No, pero es que me toca, no puede ser. No puede ser, cabrón. Coco, ¿qué carajo es esto? No, ¿por qué te lo hiciste? ¿Qué? 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 ¿Cuál? Estoy orgulloso, estoy orgulloso, estoy orgulloso. Yo también estoy orgulloso. Yo no, yo no. Yo también estoy orgullosa. Malparillos, hijos de puta. ¡Qué vergas! A ver, empezamos. A ver. Eladio cayó en su primera chamba. ¡Qué vergas! Ya sé qué fue eso. Uy, qué basura. ¿Quién quería que usiera? Papi. Se lo entendió, se lo entendió. ¡Eso es bueno, eso es bueno! ¿Qué me vieron? ¿Quién te sabe dibujar? No sé qué. Así que dibujate a Casey o Ibai. Casey o Ibai, el que sea. Dios, carajo. Me tocó a mí, cabrón, me tocó a mí. A ver, a ver, ¿cómo te dibujaste? ¡Bol! ¡Me vale madre! ¿Poco, Nelly? ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos, colorrea! Esperamos. ¡Uy, qué colorrea de nariz! ¡Clari, güey, puta! ¡Con Movistar! ¡Con Movistar! ¡Pel vendiéndole el culito a Movistar! ¡Al parío! ¡Burras! ¡En lo que pisó un costeño todo el día! ¡En lo que pisó un costeño todo el día! ¡Aborrita, papá, la borrita! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, perre! ¡A ver, bebe! ¡Uy, bebe! ¡Pablots montando bicicleta! ¡Pío, perdón, eh! ¡Hombre! ¡Ay, esta vez tú sabes! ¡Ok, bien, bien, yo le pegué! ¡Bien, bien, bien! ¡Una carita de cuidado! ¡Llegó bien, llego bien! ¡Pío, perdón! ¡Pablots haciendo entregas de Domino's Pizza! ¡Comparé! ¡¿Cómo hubiera entendido que era Pavlots? ¡Sí, llegó el mensaje, papá! ¡Exacto, el mensaje es lo que cuenta! ¡Soyándose al de Domino's Pizza! ¡Enorme verga gigante! ¡Nooo! ¡Con V! ¡Con V! ¡Una papaya destruyendo! ¡No! ¡Papaya! ¡Bogotá! ¡Boyotá! 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 ¡Pablots gangsta! ¡Miren, miren! ¡Sí, llegó, sí, llegó! ¡Sí, llegó, sí, llegó! ¡Mábelos, mábelos, mábelos! ¡Bien! ¡Ok! ¡Porque tengo dos huevas en la cara! ¡Porque las tienes! ¡Uy, esa la hice muy mal! ¡Porque si las tienes! ¡A mí me tengo otra cosa! ¡Juan Guarnizo trabajando para Pablo Escob! ¡Qué mierda! A ver, parece si hacemos otro normal y luego uno de imitación. ¡Juéguelo! ¡Ay, por lo reja! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Voy a explicarlo. Resulta, el típico meme que hay de entre regiones de cada país, pues dicen que los costeños, la gente de la costa, supuestamente se coge burra. Evidentemente es falso, tengo familia en la costa y sé que no es cierto, ¿vale? Antes de que piensen que en Colombia hay un lugar donde la gente se coge los burros. Bob Esponja es asesinado. ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo, solamente es un juego! ¡Hala mierda! ¡A la mierda! ¡Brucio Estrella asesina a Bob Esponja sin mente! ¡No mames! ¡Ya te hace! ¡Brucio tiene un pantalón de... ¡La pantalón de tal verde! ¿Por qué? ¿Porque Patricia hincha el verde? ¡No! 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 ¡No, nada! ¡Failing! ¡Joder, Colón, por la pantalón de una burra! ¡Naaah, renranco! ¡Mira la canción! ¡Poniendo burritas! ¡No, no, no! ¡Eso yo probé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! No, no, no! Técnicamente, no. ¡Un buen culo! ¡Un buen culo! ¡Un buen culo! ¡Noo! ¡Qué puta mierda, Peli! ¡Peli tomando por culo porque perdió su equipo! ¡Noo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda, Cángel! ¡Cállate, perdió el mierdo! ¡Lo dibujo una chispa, marica! ¡Lo dibujo una chispa! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Peli! ¡Nacionalmente con caliza de Medellín por! ¿Por? ¿Por? ¡Por! ¡Por! Peso pluma si fuera puertorriqueño! ¡Ah, ok! Entendí este. No lo entendí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Peso pluma en PR, o puede ser cualquiera. ¡Bien! O puede ser cualquiera. ¡Iba muy bien! ¡Ahí! ¡Yo me confundí! ¡Vaicor! ¡No me llegó a eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es Tiki Nicole! ¡Está pensando en ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabrón! ¡Yo cometí un gran error en esta! ¡A ver! ¡Alparido! ¡A mí no me llegó eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es de peligro! ¡Haz que no metían tus testículos en la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! Pa Cliff сценé a peso pluma rubio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! Es que fue un error en elttaro en la peli. Pavlov se embarazó aún rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡jä, ja, ja! ¡Esa es que es un rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue tu puta! ¡Los más embarazadores! Iniciamos Que colorea Juan Perdón Yo no encontré el color Se me ha dado que me llegó a mí No me la mierda Yo no me creo que ergas Dime, dime Eso fue imposible Eso fue imposible Y se hace llamar el amigo de ladio Y se hace llamar el amigo de ladio Por amor, no me jodas Mira esa mierda Juan La pendiente La culpa de mi verde Ay, es bueno este Esa, que estaba chismas Estaba chismas No, pero mira la cochinada, weón Que cochinada, peli Vale, una papa, weón No, que da mierda Hablos con tetas Un par de tetas Un bicho Eso, un bicho A ver, peli Aquí yo la verdad la cagué Porque me quedó Fidel Castro del lado izquierdo Y por qué me hiciste negro Verga, por qué me hiciste negro Que vergas Que se oscurito, Keiji Que cuidas apareciendo cada vez más del dibujo hasta que ya no existe Hasta que ya no existe, ya no existe Keiji ¿Qué es eso? Como Aiguara Fidel ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Aiguara Goku Aiguara Goku Solo tiempo hice a Goku ¿Qué es eso? Esto no me llegó Es el piüino del Kazoo Es el piüino No, no, parce No, Pablo Eso pareció la prostituta, weón Se me había olvidado qué era Eso fue lo que me llegó a mí Eso a mí ya se ve más como lo que me llegó No me la mierda Eso fue lo que me llevó a mí. Eso me llevó a mí. No, me la monda. La mierda, la carita. La última es tres. Es que tú sigas, oye, oye, oye. A ver, dice Andrew Tate. Aish. Andrew Tate. ¿A quién lo llevó eso eso? No, Kenzie, güey, oye. Es que ya no había tiempo. No, ahí se dio poco tiempo. No, ahí hay palito. ¡Oh! Yo creí que se lo había dibujado, Juan. La quedó bien, güey. Estaba bien, estaba bien. Es muy guay también. ¡Qué hueva! ¡Oh! ¡Y la cagocía usted de Viper! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Solo comerte a palito, mierda. ¡Pero sí, pero sí lo dañó Viper! Como que yo lo dañé. Se notaba la intención. Estaba ahí. No. Yo digo que hubo una imitación, pero echándole más ganas. Sí, sí, sí. Por favor, sí, por favor. A ver. A ver. Esquibidi Toilet. ¡Gas! ¡Guau! ¡Gas! Se quedó muy bien. Ok, bien, 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 bien. ¿Qué es eso? Bien, bien. Esquibidi. Esquibidi Toilet. Esquibidi Toilet. Esquibidi Toilet. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Esquibidi Toilet. Esquibidi Toilet. Esquibidi Toilet. Esquibidi Toilet. Eso me llegó a mí, huevón. ¡No mames! Pero, Columbo, ¿tienes maus? Eso me llegó a mí. Ok. Es tu mejor obra de algo. ¿Qué pudo haber sido eso? ¿Qué pudo haber sido eso? No me llegó a mí, ok. No hay nada similar a esto. Por ahora va bien. Vale, yo ya veo por dónde se va quedando. Va bien por ahora. No, no, no. Mis huevos. Véanlo, véanlo. ¡No! ¡El tiempo! ¡El tiempo! Fue al tiempo, pedazo de mierda. Veanlo. Eso fue lo que me llegó a mí. Veanlo que me llegó a mí. ¿Qué es eso? ¡Ya acabó! No sé por qué se pintó de amarillo esa mierda, bro. No sé por qué se pintó de amarillo. A la última segunda. Pero no juzguen. No, yo no pica más. Bien. Yo no pica más, huevón. Me llegó a mí y fue una mierda. ¡Qué horno! ¡Qué horno! ¡Piper! Piper, ¿qué es eso? Pero tranquilos, tranquilos. No lo entendí. Los salvaron, los salvaron. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Porque le hizo el parro. Si regresó tu cigarro. Sí, sí. Buena. Es chimba. Es chimba, Casey. Chimba. Ese llegó, ese llegó. Sí llegó, ese llegó. Llegó sin el parcero. Llegó sin el parcero Llegó sin el caldito Llegó sin el tablón Sí, se me va La mierda que me llegó a mí Me tocó a mí arreglar Pero por Dios, Colombo Lo arreglaron Pasó de ser tablar un pedazo de carne seca Gracias Colombo casi Pero comió una harachón y por fuera Pel y el argentino Malparidos No supe cómo representar Le preguntaba en chat Y me decía ¡Muchachos! ¡Muchachos! Mucha Argentino promedio en su país Messi robando el octavo balón de oro Perdón por tirar factos Perdón por decir la verdad Juan prendiendo se avala con JH ¿Qué? 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 ¡Qué me sacó! ¡Dome la mierda! Yo no sé lo que me llegó a mí JHU.Guay lo asaltó ¿Qué? ¿Quién lo asaltó? ¡Pel y mierda pateando a un regaetonero! ¡No! ¡Qué peli mierda! ¡Qué bolero! ¡Qué jajaja! Hice a 6ix9ine Pelicanjer cascando a Tekkasi 6ix9ine Es increíble, es increíble que era Juan prendiendo se avala con JH No, no, pero más bien mira al último Y date cuenta como haciendo cuatro rayones La gente dio ubica a Tekashi Sí Sí Pero también fue Pikachu matando al que grababa Poké La isla de Mepano, jefric ¡Nooo! 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 Se está persiguiendo a los niños Stephen Hawking en la isla de Einstein Webstein No sé De... En la isla de Einstein ¡Ojo! Recibiendo clases Tranquilos, tengo good ending Un señor en silla de ruedas Tomando apuntes de su maestro Tan bello Tomando apuntes de su maestro